Música Estamos con el profesor Luis Eduardo Salazar Luis Edgardo Salazar Secretario General de FECODE Muchas gracias Queremos para nuestros amigos desde abajo, sus lectores Abordar un primer tema Respecto al ciclo que acaba de terminar de renovación de la dirección sindical de FECODE Bueno, primero entregar nuestra gratitud por el espacio y la posibilidad de dialogar por múltiples vías con la gente y con las comunidades Segundo, nuestro reconocimiento de siempre hacia desde abajo por esa persistencia Por esa insistencia que le ha permitido pervivir muy a pesar de tantas dificultades Y quizá de tantas incertidumbres como un medio posesionado hoy de comunicación alternativa para el país Frente a la pregunta, maestro Decir que el Comité Ejecutivo de FECODE Estatutariamente tiene que elegirse cada cuatro años La Asamblea Federal Ordinaria que sesionó en la ciudad de Cali a finales del año pasado Determinó como fecha para la nueva elección el 26 de mayo Efectivamente se atendió el mandato de la Asamblea Se convocó a elecciones Y hoy tenemos un nuevo Comité Ejecutivo de FECODE Integrado por 15 compañeras y compañeros Interesante decir que hay una integración del mismo De dirigentes de todas las regiones del país Es una composición también con un número muy representativo De compañeras en nuestro Comité Ejecutivo Hay una incursión de los maestros del 1278 Hoy tenemos dos compañeros en el Ejecutivo Va en población creciente en el entendido de que Es el estatuto más reciente de la profesión docente Este Comité Ejecutivo va por una vigencia de cuatro años Lo preside hoy el compañero Domingo José Ayala Espitia El primer vicepresidente está el profesor Edgar Romero Macías Segundo vicepresidente Cristian Rey Está el señor tesorero Luis Grimaldo Está la compañera María Eugenia Londoño como fiscal Está el profesor Luis Edgardo Salazar en la Secretaría Y en las otras secretarías está configurado por los dirigentes electos hoy En la estructura de nuestro Comité Nuestro Comité funciona con equipos de trabajo Por eso hay un equipo que se articula en el CEID Hay otro equipo que se articula en escuela y formación sindical Un equipo que trabaja en la parte de derechos humanos Recreación, cultura y deportes Prensa y propaganda Entre algunos de los que podemos referenciar Nuestro Comité Ejecutivo En su estructura superior jerárquica depende de una Junta Directiva Nacional En la que participan delegados oficiales de todo el territorio Y tanto el Comité Ejecutivo como la Junta Directiva Nacional Obedecen a una estructura superior jerárquica Que es la Asamblea General de Delegados Que estatutariamente en la reforma hoy tiene que sesionar cada dos años En el primer momento estamos en la parte de acople Asumiendo algunas tareas Y orientando en la defensa de los derechos de la generalidad de los educadores Y de la educación pública colombiana fundamentalmente Muchas gracias Y esta presentación que usted nos hace Pues me permite hacer una aproximación Acerca de las tareas Que debe enfrentar este nuevo comité Entre ellas quisiera subrayar especialmente Lo relativo al nexo Entre el trabajo de los maestros de la formación básica Y de la media Con el proyecto del gobierno del presidente Petro De hacer de la universidad Que la universidad sea un derecho para los jóvenes Me gustaría saber ¿Cómo enfrentan esa discusión ustedes? ¿Y cuáles son las iniciativas? Si es que hay alguna iniciativa en esa dirección ¿O cuáles podríamos llamar el estado del arte? Porque ese es un tema reciente Ese es un tema nuevo No sé si me permite hacerle una variante Porque también está ya en discusión El proyecto de la ley estatutaria de educación O sea, serían los dos referentes Ligado exactamente a la ley estatutaria Muy bien En la conversa en la que estamos En la que estamos en la categoría de la articulación ¿No? Substancialmente Bueno Decir que el asunto de defender la educación pública Es un asunto histórico de FECODE Y defendemos la educación pública en todos sus niveles Desde el nivel preescolar, la básica, la media Y por supuesto la educación superior Si hacemos un poco de historia reciente De los acuerdos firmados entre FECODE y el gobierno nacional Encontramos que siempre defendemos nosotros El preescolar de tres grados El preescolar de tres grados Estamos en la línea De que tienen que articularse estas poblaciones De tempranas edades A la escuela oficial colombiana Con esto estamos señalando De que hay mucho estudiante Con edad de estar en el sistema oficial Y no lo está Aquí se quiere O se pretende hacer una articulación Pues estratégica Con bienestar familiar Con las madres comunitarias ¿No? Para que puedan servir como Como profesionales pedagógicos de apoyo Para que puedan estos chicos Estar en la escuela oficial Al ir por pasos en En la reforma Hoy que empieza Creo que está siendo radicada en el Congreso La ley estatutaria de educación Va a impactar fundamentalmente Lo que llamaríamos la educación primaria La básica y la secundaria La media y la media técnica Y la escuela normal Surge por una discusión necesaria en el país Que hay que asumirla Ustedes saben que Los gobiernos de derecha hoy Pretenden convertir la educación En un servicio esencial Y entonces Hay proyectos también En esa línea Y convertir la educación En un servicio esencial Es ponerla al mismo nivel Que un servicio público Como el agua La luz El teléfono El gas domiciliario Con el agravante De que en el país Constitucionalmente Ningún servicio esencial Puede ser suspendido Entonces colateralmente La idea con el proyecto De los partidos de oposición Es inmovilizar al magisterio Acabar sustancialmente El derecho a la huelga Y la movilización Y seguramente Dar unos saltos colosales Hacia la privatización Ese proyecto Entra en una pugna Frontal Con la ley estatutaria La ley estatutaria De la educación Pretende reconocer A la educación Como un derecho fundamental Y al reconocerla Como un derecho fundamental Pues obviamente Esto exige Que se Se dé un amparo Financiero potente Ahí nos anima A nosotros Y cobraría vigor La lucha por el sistema General de participaciones Eso significaría Que el Estado Tiene que asumir Su responsabilidad Social Constitucional Administrar Y financiar Directamente La educación Pública Colombiana A diferencia De lo que pasó Con la ley 115 Después De la Constitución Política De la Ambiente Nacional De la Constituyente Educativa Para ser Aprobada Esa ley Se dieron Enormes Debates En el país Yo recuerdo Los simposios Permanentes Creo que Algunas ONGs Los animaron En el pasado Recuerdo Se habló De la Constituyente Educativa Creo que El mismo Ministro de Educación De la época Propuso Esa línea El Congreso Y la Cámara Citaron Audiencias Públicas Para generar Esa ley Y FECODE Enarboló La bandera Del Congreso Pedagógico Es decir Hoy Quien Quiera Asumir Una Reforma Educativa En todos Sus niveles Tendría Que animar Primero Un debate Público Poner La educación Pública En una Conversación Pública Nacional Y hay Escenarios Extraordinarios Para hacerlo Por ejemplo ¿Por qué No ponemos A los Territorios A debatir En los Foros Municipales Departamentales Educativos Pero sobre Educación No sobre Propuestas Monotemáticas Que los Ministerios Vienen Induciendo ¿Por qué No activamos La Junta Municipal Departamental Distritales Y Nacional De Educación Y los Convertimos En un Escenario De discusión Y de Interés Nacional Para que Se construya Una propuesta Educativa Desde los Territorios Y no Desde los Escritorios Para que Se alimente Desde los Territorios Y nos Permita Recoger Lo que Se está Pensando Desde las Regiones Para otro Tipo Educación En el País Esto Nos Daría A nosotros Líneas Para pensar En En una Educación Con otras Pertinencias Una Reforma Curricular Y Seguramente Aparecerían Otros Indicadores Entre comillas De Lo que Quieren Nuestros Estudiantes Desde El Colegio Para Entendernos En un Lenguaje Más Cercano Hacia La Universidad Que Quieren Estudiar Y Que Desean Hacer Porque La Situación Es Ofertar Espacios Educacionales Que No Despierten El Interés De Los Estudiantes Entonces Seguramente Las Universidades Tendrán Que Revisar Su Oferta Educativa Seguimos Hoy Desde La Básica O Desde Todas Las Estructuras Con Una Educación Al Servicio De La OCDE Al Servicio Del Banco Mundial Al Servicio Del Fondo Monetario Internacional O Damos Un Repensamiento Educativo Que Nos Permita Hablar De La Educación Atender La Educación Desde El Mundo De Las Alteridades Lo Que Quiere Lo Que Espera Y Lo Que Siente La Gente Ahí Veremos Entonces Un Proceso De Articulación Por Supuesto Nosotros Tenemos Que Seguir Acompañando La Lucha Por La Reforma A La Ley 30 De Educación Superior Y Nuestros Jóvenes Hoy Se Merecen Una Oportunidad De Estudio Aplaudimos Mucho Las Iniciativas De Gratuitad De La Educación Y De La Universalización De La Misma Queremos Que Se Reconozca La Educación En En ese Orden De Ideas El Congreso Pedagógico Que Estaba Planteado Para Este Segundo Semestre De Este Año ¿En qué Queda? ¿Cuál Es la Iniciativa Que hay? Yo recuerdo Cuando hablábamos Con usted Me dijo Hace Un Año Tal vez Yo creo Que no les da Los tiempos Para el Congreso Pedagógico Tenía razón Tenía toda la Razón Maestro Fue Imposible Solamente Pudimos Hacer El Año Pasado Un Acto Conmemorativo De Los 40 Años Del Movimiento Pedagógico Creo Que usted Participó Con Nosotros En Esa Oportunidad Hoy La Nueva Dirigencia De FECODE El Nuevo Director Del CEID El Equipo Del CEID En su Plan De Trabajo Ya Están Ambientando Animando Y Configurando Las Líneas De Trabajo Que Nos Permitan Nosotros Creemos Que En el Gobierno De Este Ejecutivo Por lo Menos En Los Primeros Dos Años Tenemos Que Sacar Adelante Y Animar Esta Discusión Pedagógica Trascendental Para Ponernos Hoy A Revisar Ponernos En Algunos Acuerdos Básicos De La Educación Que Merece El País Es Que Hablar De Educación No Puede Ser Si Los Educadores Y Nosotros Estamos Sintiendo Hoy En El País Que Hay Muchísimas Iniciativas Que Seguramente Radicaron En El Congreso Pero Cada Quien Entiende La Educación Como La Quiere Entender Atendiendo A Sus Satisfactores Cada Quien Valora La Educación De Acuerdo A Múltiples Intereses Pero Uno Desde La Vida Misma De La Entraña De La Educación Pública Puede Tener Otras Aproximaciones Para Hacer Una Tarea Transformadora Una Tarea Tal De Pedagógica Para Seguir Contribuyéndole A Las Expectativas Y A Mejorar Las Oportunidades De Vida De Los Con Nacionales Bueno Ya que Hablo De Revolución El Término Revolución Ha Sido A Vezes Negado Y A Vezes Reclamado En La Historia Reciente Nuestra Ha Habido Dos Ofertas De Revolución La Revolución Pacífica Del Presidente Gaviria Y La Revolución Educativa Del Presidente Albert Murillo Gracias Hoy Hablar De Revolución Es También Un Imperativo Se Habla De Disrupciones Revolución Científico Técnica Hay Una Teorización Thomas Kuhn Incluso Hasta Karl Popper De De Tal Manera Que El Tema De Un Congreso Pedagógico No Es Un Tema Aplazable A mi Modo De Ver Por Lo Que Usted Mismo Ha Señalado Por El Tipo De Debate Por El Momento Por La Participación Por Las Opciones Que Existen Gracias A La Misma Ley Las Juntas Municipales Las Juntas Departamentales Me Gustaría Saber Si En el Ejecutivo Estos Asuntos Están Siendo Abordados Además De El Abordaje Que Es Inevitable Que Haga Los Seis Regionales Departamentales Y El Seis Nacional Bueno Hay Una Nueva Dinámica Ahora Nosotros Somos De La Tesis De Que Hoy En El Gobierno Del Cambio Hay Que Conjugar La Propuesta Con La Protesta Social La Propuesta Con La Protesta Social Y En El Campo Federal Hay Que Conjugar La Pedagogía Y La Política Reconociendo Que El Acto Pedagógico Es Un Hecho Y Un Acto Político Pero Que Ha Sido Un Poco Distraído En Algún Momento Quizá En Otro Momento Algo Subvalorado Y Creo Creo Que Nosotros Estamos Próximos En El Año Que Viene Maestro Celebrar Creo Que Son Los 40 Y Desde El 84 No Tengo El Cálculo Preciso Pero Ya Son Más De 40 Años De La Revista Educación Y Cultura Fíjese Esa Fue Producto De Un Congreso Pedagógico En Pasto Creo Lo Ordenó En 1980 El Segundo Después El Congreso De Bucaramanga Fue El De Pasto Que Hizo Todos Unos Acuerdos Que Le Dieron A La Idea Del Movimiento Pedagógico Una Institucionalidad Si Eso Entonces Ordenaron Crear Los Seis Nacionales Y Los Seis Regionales Y Rastreando Está Ahí Y En Esa Uno Mira Que El Debate El Ánimo El Ejercicio De La Discusión Pedagógica En Educación Eso Marcó El Derrotero Para Las Leyes Generales Eso Marcó El Derrotero Para Los Derechos De Los Educadores En El Pasado Y En La Editorial De La Revista Número Uno Educación Y Cultura Dice Estamos Por Una Nueva Opción Educativa Y Yo Creo Que Esa Sigla De Esa Revista De Años Atrás Cobra El Compromiso La Discusión Pedagógica Tiene Que Ser Por Encontrarnos Con Una Nueva Opción Educativa Hay Un Nuevo Ánimo En El Ejecutivo Hay Una Nueva Configuración Hay Compañeros Centrados Y Concentrados En Discusiones De La Pedagogía Hay Compañeros Con Buena Formación Que Pueden Hacer Una Contribución Animar Y Ambientar Todo El Camino Pedagógico Para Aportar Desde Este Escenario Federal Aportar A La Mirada Distinta A La Mirada Alternativa Incluso Si se Admite El Término Hacer Unas Contra Pedagogías En La Educación Sin Desarticular De Nuestro Proyecto Vital Institucional Que Es El Proyecto De Constituir La Escuela Como Un Territorio De Paz Creo Que Tenemos Las Condiciones Tenemos Los Tiempos Suficientes Tenemos La Voluntad Y La Decisión Desde La Dirección Del Ejecutivo De Sacar Adelante El Congreso Pedagógico En El Menor Tiempo Posible En Este Mismo Orden De Ideas Y Partiendo De El Nombre Que Identifica La Revista Educación Y Cultura En Este Momento En El Ministerio De Cultura Se Está Avanzando En El Tema De Un Plan Decenal De Cultura Y Existe También Un Documento Sobre Plan Decenal De Educación Educación Y Cultura En Una Perspectiva De Senado Eso Ha sido Considerado Una Posibilidad De Promover Esa Coordinación De Planes Teniendo En Cuenta Ese Nexo Que La Revista Ha Cultivado Durante Estos Cuarenta Años Educación Y Cultura Bueno Yo Creo Que Muchos Planes Se Han Presentado En El País Protocolariamente Yo Recuerdo El Primer Plan Creo Que Son Dos Planes Decenales He Mirado Algunos Planes Quinquenales Reviso Planes Sectoriales De Educación A Lo Que Yo Le Llamaría Las Lógicas Educativas Nacionales Y Digo Protocolariamente Porque Veo Asuntos Experimentales Por ejemplo En el País Cada Ministra No sé Si Pase Con La Actual Pero Pareciera Que Una Meta De Cada Ministra En Los Últimos Tiempos Fue Crear Una Nueva Cátedra En Educación Entonces Ahí Están Las Cátedras Para La Paz Para La Convivencia Pero Si Revisamos Para La Historia Sin Desconocer La Importancia De Eso Pero Parece El Problema De Los Planes Es Que Someten La Educación A Metas Y Entonces El Afán Del Funcionario Es Cumplir La Meta Ejemplo Vamos A Meter X Cantidad De Establecimientos Educativos A Jornada Única La Meta X Pero Para Nosotros Como FECO De La Meta No Es La X Si No Son Las Garantías Son Las Condiciones Son Los Presupuestos Son Las Plantas Físicas Son Las Jornadas Es El Currículo Es La Garantía Del Transporte Escolar La Garantía Del Pacte Del Pae Es La Garantía De Los Servicios Públicos Permanentes Es La Garantía De La Conectividad Es La Garantía De La Convivencia Entonces Ahí Hay Algunos Asuntos Cuestionables Si El Plan Solamente Es Para Cumplir Metas Tendríamos Que Revisar Y Quizá Tomar Algunas Distancias Pero Los Planes Tienen Unas Líneas Orientadoras Los Planes Tienen Unos Ejes Centrales Y Unas Ideas Fuerza La mayoría Hablan De 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 Posicionar La Educación Como El Motor De Desarrollo De Los Pueblos Pero La Práctica Política Educativa Ha Demostrado Lo Contrario Usted Puede Tranquilamente Revisar El Acto Legislativo 01 Del 2001 Donde FECODE Sufrió Una Derrota Impresionante Muy A Pesar De La Movilización Grandiosa Ahí Decidieron En el Congreso Quitar La Plata Pública Acabar Los Artículos 356 357 De La Constitución Y Hoy Hay Cifras Dispares Mientras Planeación Habla De Algunos Cálculos Las Observatorios De Las Universidades Hablan De Otros Valores FECODE Ha Aproximado Que Ese Déficit Puede Estar Desde 2001 A La Fecha Hablar De Que Fácilmente Le Pudieron Quitar A La Educación Pública Más De 300 Billones De Pesos Y Eso Si Que Se Sintió Hoy En Los Momentos De La Pandemia Como Cuando Encontramos Instituciones Educativas Totalmente Desamparadas Por Parte Del Estado En Los Planes No Inciden Demasiado En Lo Curricular Y Los Planes Como Que Pretenden Dar Respuesta A Las Instancias En Las Que Se Matricula El País El Fondo Monetario Condiciona Para Préstamos Algunas Reformas Estructurales Para El País Y Una Reforma En La Educación Otra Reforma En La Salud Otra Reforma En Lo Pensional Otra Reforma En Lo Salarial Agendas De Obligatorio Cumplimiento La OCDE También Condiciona Al País Sobre Estrategias Curriculares De Enseñanza Y Aprendizaje Y Entonces Al País Lo Limitan No A Desarrollar Sus Propios Escenarios De Saberes Sino A Cumplir Con Los Saberes Y Los Conocimientos Que Quieren Las Lógicas Orbitales Internacionales Para Que Formamos Para La Vida Para El Trabajo Para Una Reproducción De Mano Calificada Barata Para El Empresariado Para El Capital Entonces Son Tensiones Y Discusiones Que Veo Yo No Dejan Avanzar Al País Porque Estamos Sometidos A Otras Imposiciones Que Frenan Y Seguramente Nos Las Pruebas Pisa Por ejemplo Usted Hay Un Indicador Pésimo Para Colombia Las Pruebas A Ver También Hay Una Competencia De Estado Y Los Colegios Se Ranquean Por Las Pruebas De Estado Y Entonces Pareciera Que Hay Una Competencia Malsana Entonces Uno Dice Bueno Están Los Niños Solamente Con El Afán De Sacar Un Buen Examen En El IFES Para Entrar A Las Universidades Porque No Se Repiensa Y Se Revalora Si Ese Requisito Del IFES Tiene Que Ser Un Requisito Innegable O Puede Ser Innecesario O Se Pueden Generar Otros Asuntos De Revisión Del Ingreso De Los Estudiantes A La Universidad Que Eso No Se Vuelva Una Barrera De Acceso Un Impedimento Y El Niño Podrá Decidir El Joven Podrá Decidir En Edad Y Deseo De Estudiar Lo Que Quiere Hacer Y A Qué Tipo De Educación Podría Asumir Para Qué Tipo De Vida Podría Posibilitarse En El Futuro Entonces Uno Dice Yo Veo Que No Hay Unas Líneas Claras De Educación Una Educación En Un Pensamiento Difuso Si Educamos Para La Convivencia La Coexistencia Hoy Hoy Se Colapsología Nos Están Invitando A Repensar Por Ejemplo Temas No Tocados En El Currículo Oficial El Tema Del Calentamiento Global Por Ejemplo El Deterioro Ambiental El Fenómeno De Las Migraciones Basta Con Revisar El Informe De La Unesco Y Dice Que El 33% De La Población Planetaria Tiene Que Desplazarse Interna O Externamente Por El Fenómeno Del Ellos Señalan Que Esos Fenómenos No Están Siendo Abordados Como Debiera Insisto El De La Pobreza El De Las Migraciones El Del Calentamiento Global Y Advierten Otra Preocupación Adicional El Descontrol Del Manejo De Las Tecnologías Entonces Uno Puede Acercar Este Debate A Lo Que Está Pasando Hoy Con Las Inteligencias Artificiales Graves O sea Como El Sujeto Cada Vez Pierde Sentido Y Se Subvalora Desde Diferentes Aristas Que Están Permeando La Vida Planetaria Pues Me Parece Muy Interesante Esas Observaciones Finales Que Ha Hecho Vamos Ya Terminando Creo Que FECODE El Magisterio Tiene Una Historia Que Usted Ha Recordado Recuerda Lo Que Hace 30 Años Se Suscitó A Propósito De El Desarrollo De La Ley General La Gran Movilización Los Debates Incluso La Idea De Constituyente Educativa Paradójicamente Fue Un Personaje Que Luego Tuvo Un Viraje Espantoso Holmes Trujillo Quien Recogió Esa Iniciativa Que Venía Desde Los Maestros Y Maestras Entonces Para Digamos Irle Dando El Acabado Final A esta Conversación Y pasar Al último Tema Todas Estas Consideraciones Que usted Ha Hecho A partir De Estas Preocupaciones Que Le Hemos Manifestado Me Parece Que Deben Ser El Núcleo Catalizador De La Actividad Del Magisterio De Su Organización Sindical De Sus Actividades Alrededor Del CI En Fin Entonces Un Último Tema Que Quisiera Plantearle Es El Siguiente Es Ustedes Tienen Una Gran Dificultad Ahora Con El Tema De La Salud Hay Una Propuesta De Reforma De La Salud Pero Hay Un Asunto Que Planteó El Actual Ministro De Salud A Propósito De La Formación De Los Médicos Pediatras Y De La Pediatría La Salud De Los Maestros A Mi Modo De Ver También Tiene Que Ver Con La Salud De La Niñez Y La Infancia Y La Primera Juventud Y La Lo Que Dice El Ministro Es Que La Pediatría Es Una Especialización Que No Tiene Oferta Que No Hay Pediatra Porque Eso No Es Rentable Cuando Leí Eso Inmediatamente Pensé En El Magisterio En Las Familias Y En Los Niños Muchachos Y Muchachas Y Primera Juventud Bueno Me da Usted Pie Para Para Hacer Otra Reflexión Profunda Que Esto Se Lo Hemos Dicho A Los Ministerios Hoy Tenemos Nuevos Huespedes En La Educación Los Niños Hay Niños Sobrevivientes Del Post Conflicto Yo veo Niños Hoy Sobrevivientes De la Pandemia Veo Que Van A Llegar A La Institución Educativa Los Niños De La Paz Total Cierto Y El Currículo Es El Mismo Y Entonces Uno Encuentra Una Población Por Ejemplo De Niños Que Son Los Ni No Quieren Estudiar Ni Quieren Trabajar Están Ahí Con Nosotros Tenemos Una Población Que Algunos Los Conocen Como Los Expor Son Una Población De Niños Y Jóvenes Señoritas Que Le Perdieron El Sentido Al Compromiso No Se Comprometen Con Nada Y Está Por Mencionar Otro Otro Grupo La Generación De Señoritas Niños Y Niñas Que Le Perdieron El Sentido A La Vida Fíjese Y El Currículo Es El Mismo Entonces Uno Dice Esa De Acosos Hoy Persistentes Una Ley 1620 De Convivencia Que Se Queda Corta Y Entonces No Se Entiende Que La Función De La Convivencia En La Escuela Y Del Maestro Es Una Función Pedagógica Y Preventiva Y Se Desconoce Lo Que La Escuela No Produce El Conflicto Reproduce El Conflicto Heredado De Los Desórdenes Societales Y De Los Desórdenes Familiares Y En Nuestro País Poco Se Habla De La Violencia Filio Parental Es Una Violencia Uno No Sabe En Que Momento El Niño O El Joven Tomó El Control De La Familia Y El Control De La Casa Y Se Con Con El Poder Y La Autoridad Y La Opción De Decidir Sobre Toda La Familia Pero Hay Asuntos Que Los Puede Resolver La Escuela Pero Hay Otras Líneas De Intervención Que Las Tiene Que Dar El Estado Porque La Convivencia En Los Entornos De La Institución Educativa Es Bastante Delicada Y Complicada Y Los Y Los Escolares No Solamente Tienen Una Afectación Al Interior De La Escuela Sino En Los Entornos De La Misma Y Que A veces Dicen Algunos Autores Que A veces En La Familia Y En La Sociedad Se Desaprende Lo Que Se Aprende En La Escuela Por Eso Hoy FECODE En El Nuevo Modelo En El Nuevo Contrato De Salud Porque Tenemos Un Contrato Que Va Hasta El 31 De Octubre Están Por Definirse Los Nuevos Términos De La Contratación Para Salud Del Magisterio Y Ahí Se Está Hablando No Solamente De Salud Sino Del Sistema De Salud Y Seguridad Social En El Trabajo Los Indicadores Están Diciendo Que Hoy El Maestro Sufre Otro Tipo De Enfermedades Otra Serie De Estrés Colectivos Y Estrés Familiares Afectaciones De Carácter Sensitiva Y Lo Que Encontramos Nosotros Es Un Choque Muy A Pesar De Que Nuestro Régimen Es Un Régimen Especial Exceptuado Nos Hemos Obligado Y Hoy Vamos El 30 De Este Mes Vamos A Un Paro De 24 Horas Contra Los Operadores Por La Mala Prestación La Desatención La Inoportunidad No Están Entendiendo Ellos Que Esto Tiene Que Dejar De Ser Un Negocio Y Tienen Que Bajar Su Cuota De Ganancia Y Dar Mayor Atención Social A Los Educadores Y Sus Familias Por Eso También Respaldamos La Reforma A La Salud De Este Gobierno Bueno Porque Es Quitarle Plata A Los Emporios A Los Monopolios A Los Empresarios A Las CPS Unas Intermediaciones Innecesarias Y Esa Plata Dedicada En Esa Tramitación Innecesaria Podría Destinarse A Perturar Más Hospitales Más Centros De Atención Otra Garantía Para La Salud De Los Colombianos De Una Manera Más Efectiva Y Más Posible Aún Siguen Ocurriendo Casos Preocupantes En Salud En Latinoamérica Niños Que Se Siguen Muriendo Porque No Tienen Para Sus Papás Para Una Vacuna De Una Enfermedad Inmunoprevenible Y Eso No Podrá Ascender A Mil Dos Mil Pesos Y Por Eso Se Mueren Niños Hoy En El Mundo Latinoamericano Entonces Entrar Que Necesitamos Una Salud En La Escuela Unos Ambientes Saludables El Ministerio Dice Unos Entornos Protectores Dice Deben Ser Las Escuelas También Necesitamos Una Salud Mental Y Una Salud Física De Los Maestros Porque Eso Va a Repercutir Sin Lugar a Duda En La Escolarización Y En La Mejor Posibilidad De Entregar La Propuesta Y La Compartencia De Los Saberes A Través De La Práctica Pedagógica Didáctica Y Metodológica De Los Asuntos Están En Curso Son Temas En Desarrollo Le Agradecemos Mucho Esta Conversación Y Hasta La Próxima Agradecerles Infinitamente A usted Al Equipo Técnico Hombre Siempre Será Un Placer Hablar De Estos Temas Educativos Y De Importancia Para Las Comunidades Técnico 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 Técnico